... ... Pero no están trabajando en algo que cambiara el mundo. Ellos dicen lo mismo. Sí, pero mienten. Hay un límite... ...hasta para la imaginación... ...teletransporte humano, decimación molecular, descomposición y reformación... ...son hereditariamente inevitables. Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos No sé, cuando fuiste transportado, algo falló Están a punto de ir más allá de ese límite La mosca Esos pelos extraños que te crecían en la espalda, los he hecho analizar Y no son humanos Si hubieras visto lo asustado, furioso y desesperado que... Seguro que María Tifoidea también era muy sociable, en privado No Temes ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth Todo tu ser está cambiando ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa No, una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él, podría ser contagioso ¡Tengo miedo! ¿No lo tengas? Sí Ten miedo Mucho miedo La mosca Ayúdenme, por favor Ayúdenme 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 Gracias por ver el video